El arte culinario del pibil, una antigua técnica de cocción que se realiza enterrando las carnes en un hoyo, fue la protagonista del inicio de las actividades de la tercera edición del Festival Gastronómico del Club Sibarita, en Tizcocop, Yucatán, en el que participan reconocidos chefs de todo el país. El plato fuerte de la comida inaugural se realizó en el restaurante Pueblo Pibil y estuvo a cargo del chef Silvio Campos, mejor conocido como el maestro Pibil, por especializarse precisamente en la elaboración de comida cocida bajo tierra. Después de 24 horas de permanecer bajo el suelo, el platillo cobró vida y le dio el sabor yucateco a las actividades de este festival, que tiene como objetivo convertir a Yucatán en el epicentro de la gastronomía local y nacional. El festival y sus promotores buscan celebrar una vez más los sabores, creatividad, tradición e innovación en las diversas cocinas que se desarrollan en nuestro país. El lema de esta tercera edición fue denominado Memorias de Sobremesa, con el cual se busca recordar y destacar ese momento único e inigualable que se da entre amistades y familias posterior a la comida. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.